Música Investigan causas de accidente en Daveiva que dejó 5 personas muertas y 11 heridas. Entre las víctimas hay una niña de 10 años y un niño de 8. En Cocornal, conductor de una camioneta chocó contra un furgón. Posteriormente derribó un poste de la energía. Cuando llegaron a auxiliarlo, éste había desaparecido. Ejército tiene listo el plan democracia para las elecciones del próximo domingo. 6.500 uniformados de esa institución estarán custodiando las votaciones. En crisis, cuatro hospitales de Antioquia por falta de dinero. Dirección Seccional de Salud lanza salvavidas para tratar de rescatarlos. La mayoría de los hospitales de Antioquia, según la evaluación que ha hecho la Secretaría Seccional de Salud, con estos planes de saneamiento fiscal y financiero, mejoran su salud en el mediano y largo plazo. EPM y Consejo de Cultura de Ituango definen lo que será la compensación del puente Juan de la Cruz Posada, más conocido como puente pescadero, el cual quedará inundado tras la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango. A 144 habitantes de Don Matías les dejaron incompleta la urbanización donde viven. Hace falta andenes y alumbrado público. Comerciantes de la Carrera 30 estarían siendo extorsionados. El Gaula Metropolitano investiga las denuncias. Desmantelan imprenta donde se falsificaban billetes de 50.000 y certificados de revisión técnico-mecánica. En deportes, Nacional se quedó con el Clásico Antioqueño 280. Itagüí ganó el Clásico Joven de Antioquia. Primera práctica de Adrián Ramos con la Selección Colombia. Deportista dejó el ciclismo por irse al tiro con arco. Este jueves a las 9 y 30 de la noche llega la segunda temporada de Teleantioquia Global. Análisis, opinión, invitados y temas internacionales acompañarán las noches de mi canal. Y hoy a las 10 y 30 de la noche en Antioqueños de Mundo, conozca la historia de Alejandro Restrepo, un paisa que organiza importantes eventos sociales en Milán.